Aquí os traigo una lista de 8 productos con ácido y alurónico que encontramos en la perfumería de Mercadona. Todos ellos para el cuidado e higiene facial y corporal. Y te recuerdo que puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver o leer detenidamente alguno de los productos que te esté mencionando. Una buena rutina facial tiene que empezar por la limpieza, así que vamos a ver los productos para ello. Precisamente esto es novedad en la perfumería de Mercadona. Hablamos de la bruma facial, esta es hidratante con ácido y alurónico y niacinamida. ¿Cómo actúa? Pues es un mist hidratante y antioxidante que refresca y revitaliza y está destinado a todo tipo de pieles. Su principio activo es el ácido y alurónico que ayuda a potenciar la hidratación y niacinamida que es un activo que aporta un efecto luminoso y está enriquecido con cambucha, extracto que reafirma y recupera la suavidad de la piel. ¿Cómo se usa? Pues con los ojos cerrados debemos pulverizar a una distancia aproximada de 20 cm sobre todo el rostro. Para ello hay que presionar el pulsador en su totalidad para una pulverización óptima. Utilizar tantas veces como desees antes y o después del maquillaje. Su bote contiene 100 ml y su precio es de 3,50. Mascarilla facial hidrabum, esta es con camellas de jeju y ácido y alurónico. Su paquete contiene una unidad. ¿Cómo actúa? Pues está nutre aportando un extra de hidratación y firmeza a la piel. Está destinado para pieles normales, secas o muy secas. Sus principios activos son la camellia japonesa, originaria de la isla de Jeju y contribuye a potenciar la hidratación de la piel. Y el ácido y alurónico de peso molecular medio. Esta favorece la elasticidad de la piel, además de vitamina B3. Ayuda a proteger la barrera natural de la piel y el aceite de abysinia que aporta luminosidad al rostro. ¿Cómo se usa? Pues aunque esta es para un solo uso, se pueden utilizar de 2 a 3 mascarillas a la semana. Su aplicación es directamente poner la mascarilla en el rostro por la parte blanca. Para ello hay que retirar la red azul y termina de ajustar la mascarilla sobre el rostro. Dejar actuar durante 10 minutos, retirar, masajear hasta su total absorción. No necesita aclarado. Y esta tiene un coste de 1,75€. Siguiendo con la rutina facial, después de limpiar, debemos aplicar nuestra crema facial. Crema facial hidrata. Esta es con ácido y alurónico y aloe vera. Con textura rica a base de una elevada concentración de ácido y alurónico de nueva generación. Combinado con agentes vegetales cuya función es proporcionar hidratación a la piel. Dice tener un efecto duradero, dejándola hidratada, suave y mejorando visiblemente su aspecto, firmeza y elasticidad. E hidrata la piel hasta 24 horas. Está indicada para todo tipo de pieles. ¿Cómo se aplica? Pues aplicar día y noche sobre la cara, cuello y escote, realizando un suave masaje hasta su total absorción. Su tarro contiene 50ml y su precio es de 5€. La siguiente crema facial también es de hidrata. Con ácido y alurónico para piel normal y grasa. ¿Cómo actúa? Pues es un gel extra hidratante que deja la piel hidratada y flexible. Impide la pérdida de agua, mejorando la elasticidad y luminosidad natural. Como ya he mencionado, es apta para piel normal y grasa, pero no se aconseja en pieles secas. Sus principios activos es la combinación de ácido y alurónico de alto peso molecular. Además del xilitol y glicerina hidrata la piel, protegiéndola contra los factores ambientales y estimula la síntesis de colágeno. ¿Cómo se aplica? Pues se puede aplicar día y noche sobre el rostro limpio. También puede utilizarse como serum antes de la crema facial. No se debe utilizar en piel irritada o muy castigada. Su tarro contiene 50ml y su precio es de 5€. Proseguimos con nuestra rutina con los serum y ampollas de ácido y alurónico. Aquí el serum facial con ácido y alurónico y ceramidas también de hidrata para todo tipo de piel. Se trata de un serum hidratante con efecto anti-envejecimiento que estimula la síntesis de colágeno y mejora la textura de la piel, aportándole suavidad. Es apto para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles. Sus principios activos es una combinación de ácido y alurónico de distintos pesos moleculares, concentrado de cerámidas y ácidos grasos que favorecen una hidratación profunda. ¿Cómo se aplica? Pues día y noche sobre el rostro limpio antes de la crema habitual, mediante un suave masaje hasta su completa absorción. Como precauciones, hay que evitar el contacto con los ojos. Este frasco contiene 30ml y su precio es de 5,50ml. El siguiente producto se trata de una caja de 7 ampollas faciales de ácido y alurónico, concentrado, también de la misma línea de hidrata, el cual aporta hidratación, atenúa las arrugas mediante su uso regular. Es apto para todo tipo de pieles. Sus principios activos es el ácido y alurónico de alto peso molecular, también está basado en células madre de la manzana, atenúa las arrugas. El aloe vera, que proporciona hidratación. Y el pantenol, que fomenta el proceso de regeneración de la piel. ¿Cómo se usa? Pues ésta se puede usar de forma continua, sin necesidad de periodo de descanso. Primero, agitar la ampolla antes de usar. Segundo, sostener la ampolla con una mano y colocar el rompeampollas sobre otra, ejerciendo una ligera presión hacia un lado hasta oír clic. Colocar el dosificador de la ampolla de forma que quede bien sujeto. Tercero, verter el contenido que sea necesario sobre la mano apretando el dosificador. Cuatro, se puede aplicar mañana y noche sobre el rostro limpio y seco antes de la crema. Masajear hasta su completa absorción. No debemos usar si la ampolla está dañada porque puede causar riesgos de lesiones. Cada ampolla contiene 14 ml y su precio es de 3,50. Y finalizamos esta lista de productos con ácido y alurónico con la loción y la crema corporal. Loción corporal con aloe vera y ácido y alurónico para piel normal. Se trata de la misma línea hidrata, una loción hidratante corporal de rápida absorción que contiene propiedades calmantes y reparadoras, proporcionando hidratación durante 24 horas. Sus principios activos es el aloe vera y el ácido y alurónico que actúan para hidratar y reparar, mejorando el aspecto de la piel, dejándola suave y elástica. Pero además está enriquecida con manteca de karité, la cual ayuda a nutrir y proteger la piel. Modo de uso, pues aplicar a diario mediante un suave masaje hasta su absorción. Su bote contiene 600 gramos y su precio es de 1,70 euros. Y en último lugar tenemos la crema corporal hidratante con esferas de vitamina E, con ácido y alurónico para todo tipo de pieles. Esta es de rápida absorción con cápsulas de vitamina E que se funden en la piel. Su modo de uso, pues podemos aplicar a diario mediante un suave masaje hasta su total absorción. Su tarro contiene 250 ml y su precio es de 2,50. Y llegamos al final de la lista de productos con ácido y alurónico de la perfumería de Mercadona, pero te recuerdo que estaré al tanto de todas las novedades y ofertas que encuentres en los supermercados y en la web. Así que si aún no lo has hecho, como siempre, te recuerdo que te suscribas y, pero muy importante, que actives la campanita para no perderte nada. ¡Gracias! ¡Gracias!